Esta noche, desde el caballo, Tony, la cámara chandera, el sonido chambaón, dice no somos varios ni mucho menos organización. Queremos saludar a la banda que está presente para saludar en esta noche, queremos saludar a producciones, en esa noche el piojo que nos acompaña para León y toda la banda, para Tony de Nueva York, en esa noche. Vamos a arrancar en esa noche con la grabación porque la banda viene a bailar. Vamos y caballeros, vamos a arrancar en esa noche, vamos a abrir en este programa con la banda que viene a bailar. Vamos agarrando pareja. Dice el cabacho, dice el cabacho, la cámara chambera. Todas las estrellas del éxito, el maldito capolín. Vamos a arrancar. Venga la música, venga el sabor. Dice, a pesar de los aplazos y putazos, seguimos. Los malos palos, estrellas del éxito, acabamos de llevar. Para, de madraso, lo dice el Emilio Bravo. Dona derrumbado. Dice, vaga para, el zorra. Yudi Casillo. Príncipe, Slippi, Smokey. Barquito, Play. Garixa, Juanito. Hermes González, Gota, Getriever. Sonrisas. Terco, 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 terco. La sombra ya es, eh. Capolín. A tres producciones. El medio, el triste, el fuerte. Venga para el chui. El chui, la estrella, el capo, el mali, el rey patote. El ocio, el rey, el cruzado. ¡Aquí los que faltaron! El sonido calirumba. ¡Hue, hue, 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 hue! ¡Hue, 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 hue, hue! Reyes del maldito imperio. ¡Dísela que los salidos! Échale el infamoso. Dice antes de salir de mi casa a mi madre. Mi padre me dijo, déjame darte la bendición porque vas a representar estrellas del éxito. El zorra, príncipe interno, Emilio Bravo, la sombra. El J.K. El chui, el chui, el chui, el chui, el chui. El truco, el chui, el chui, el chui, el chui, el chui, el chui. El chui, el chui, el chui. El chui, el chui. Venga para el Lixi. Yudi Castillo. La bolleca perea. Quiere ir a decirle a Luna. Lo dice el Magic. Venga para el Magic. La música, berraca. Dice, venga para... Eh, vinos y licores. La coloca en los chilones. La famosa la... Uro, Brooklyn Producciones, vico. Sí, 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 sí. Hey. Dice esa. México, Raúl Linares Sotineros, en Movimiento TV En Cegarene, al ritmo de los barrios TV Juanito Lai, es el gabacho Y se vengan los saludos Hola Virgen, le pido su perdón Hola Santa Fuerte, le pido su bendición Porque siempre se ve la enigma bandota de puro corazón Pancracio, Panchillo, Cruzito Toda la bandota de la enigma bandota Y se vengan para ese crucito El top, el botín de Nuevo México Y Pien, Sega Es el video para que la baile yo Andy Sotinigma Internacional Sotasmania, allá en Brooklyn Nueva York El lente más cachondo Juanito Lai, el que graba puras nalguitas La hermosa Anita Toda las mamacitas tóxicas Para el Chiripa Vamos, dicen los soneros raperos Venga pa' el Chiripa Venga pa' el Chiripa Venga pa' el Chiripa Venga pa' el Chiripa Paseño, Yesi Y Alfonso Rivera Por primera vez en Brooklyn La niña Panzona Sandy, Letty El famoso Pichojos Hoy contigo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ya nos acompaña el Ray Mundo Esta noche Desde el Gabacho Tony La cámara chandera El sonido Chambaón Dice, no somos varios ni mucho menos organización Somos varios solidero La cámara más chingona De todo Nueva York La cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar La cumbia calleguera Vamos a gozar El sonido Panción Latina La cumbia calleguera Vamos a gozar Dice Hasta San Juanito Tía Quisbanalto Barrio son dinero Ardilla Pan, Chumelto Richard, Edgar El más buscado Olivares O era la ya florida Para que la La cumbia calleguera Y todos los inalcanzables del sabor Como dice La hermosa Pequita Dice el Gabacho Dice el Gabacho La cumbia de Chambira Ay, mamachita Y se da el sabor Buenas noches y caballeros Aquí rapidito, rapidito Que esa noche Dice de México Salimos Trato Mayor Llegamos a grabar Los sonidos más chingones De todos De mayor En varios Sonidieron TV Para Edgar Para Humberto Para El Paz Para El Blanco Para Bolivares Para La Nilla Para El Chamaquito Para Richard Y todos los que faltaron Desacatao